Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja, primera quincena de enero, en este caso te tocó a vos, Aries. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a utilizar los arcanos mayores de la baraja de Marsella para ver la energía predominante de cada pregunta. Completamos la lectura con baraja Rider White y sacamos un consejo del tarot o yo sé. Te recomiendo Aries que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, si tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Aries, este vídeo también aplica a vos. Bien, ¿qué siente? Rueda de la fortuna. ¿Qué piensa el diablo? ¿Qué hará al respecto? La templanza. Ok, bien, vamos a ver que se van a ver las cartas. Perfecto. Como siempre digo, Aries, esto es una lectura general. Conectá con el mensaje que tiene el tarot para vos, para tu vida, con lo que se adecua a lo que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro ariano o ariana. Bien. ¿Qué siente? vamos a seguir sacando que sienta ok que piensa que era el respecto muy bien Aries las estoy acomodando para que se vean bien vamos a sacar ahora una yosén las cargas muy bien Aries, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago un streaming tarot en vivo no te los pierdas si están re divertidos activa la campanita así YouTube te avisa cuando estoy online compartí este video con algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like para lecturas privadas escribime a supernova.tarot.2019 arroba gmail.com igualmente en la descripción del canal están todos mis datos así que vamos a empezar con tu interpretación antes que nada quiero hablar más o menos los signos que veo que estén involucrados en esta lectura igualmente seguro algo va a coincidir con tu ex podemos estar viendo el signo de Virgo podemos estar viendo el signo de Aries mismo Libra Géminis Sagitario Pisces Acuario bueno más o menos esos son los signos que me aparecen acá en esta lectura pero igual claramente también podés estar conectando con el ascendente de tu ex y en el caso de que tengas mucha coincidencia con lo que vos mismo os sentís es porque claramente después de ser una lectura espejo ok así que bueno en cuanto a los sentimientos Aries me sale una rueda de la fortuna si esta carta cuando sale habla mucho sobre varias opciones una puede ser un amor tóxico un amor que no te deja evolucionar que está lleno de celos que está lleno de de situaciones que son no son constructivas un corazón cansado un corazón que un día está contento otro día está triste que tiene abrupto o sea que está constantemente con un intercambio de sensaciones y de sentimientos que dan vuelta todo el tiempo quizás un día está bien otro día está súper depre me lo dice también esta carta bien el nueve espadas habla sobre un estrés sobre una situación que viene por las noches como que durante el día pone la cara está bien y habla como que su corazón está tranquilo sin preocupaciones ya sanado pero la noche viene la culpa y bueno el dolor si habla de un corazón dolido ok que no está seguro o segura si lo que le pasa con vos es un capricho una ilusión podría decirse porque me sale el cuatro de copas las copas en el tarot son los sentimientos las emociones si y el cuatro de copas me habla de eso me habla de que no estás convencido que estás saturada saturado y que esto es una ilusión que no sabes si 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 recibir o no afecto si volver a vulnerar su corazón si dar afecto habla mucho sobre un corazón que se está acostumbrando al desapego que está viviendo un duelo y bueno esto es claramente un día sí un día no son emociones que tiene que empezar a controlar y a entender que bueno en este momento ustedes claramente están separados entonces bueno es como que está en este proceso ese corazón si en el proceso del desapego en cuanto a los pensamientos aries me sale el diablo haz de copas invertido dos de espadas el carro son pensamientos que de indecisión pura si el dos siempre es tomar una decisión dos de espadas me habla sobre estar entre la espada y la pared sobre no saber si seguir escuchando su corazón o pasar página su mente en este momento claramente está en esa decisión de adecuarse a la situación que está viviendo y bueno pasar de los sentimientos y los pensamientos para poder sobrellevar claramente este duelo y el salime la carta del diablo yo diría que quizás hasta esté con o rencor o temando decisiones muy infantiles de conocer mucha gente para olvidarse por despecho eso también podría ser una opción de la lectura y el carro invertido habla mucho sobre una acción que no está ahí bloqueada por completo bloqueadísima bloqueadísima pero bueno su indecisión está porque por momentos te ama y por momentos te quiere olvidar está en esa etapa y bueno en el caso de que no sepas las etapas del duelo busca en youtube que vas a tener unos videos buenísimos que te explican súper bien bien acciones a futuro aries la templanza haz de espadas ermitaño invertido y el cinco de bastos invertido realmente son muy buenas cartas la templanza habla más allá de todo lo que dice esa carta es la comunicación una transmisión una transmisión de ideas fluidas donde se genera una nueva comunicación donde claramente vuelven a hablar pero ya incorporando una fluidez donde no sentís el miedo de mandar un mensaje a ese punto a ese punto a de espadas es el inicio los tases son inicios en el tarot y el as de espadas es el inicio de una idea de una situación donde agarra las riendas de la situación y se mueve a ver bueno cinco de bastos invertidos habla de que puede lograr mantener un equilibrio para no generar una discusión ¿sí? yo creo que a esta persona lo que le pasa es que tiene muchas ganas de comunicarse con vos porque todavía necesita hablar cosas que no entiende o necesita tener una comunicación aclaratoria hay algo que tiene que hablar con vos no sé eso adecuado a tu historia entonces veo eso veo que claramente está con muchas ganas de una comunicación ya no tiene como una idea así que vamos a ver si para esta quincena se da la acción o bueno ya sería para la quincena que viene Aries pero bueno en cuanto a eso en cuanto a reconciliación no no se ve por lo menos para esta quincena si comienzo de comunicación así que para lo que viene la lectura me parece espectacular que vuelvan a conectar nuevamente y en la carta de José me salen las cargas así que creo que este tiempo de alejamiento que tenés con esta persona lo que dice la carta hoyo más que nada es que te liberes de esas cargas de esos pensamientos que no sirven que no son nidificantes que tenés que cambiarlos también para que en el día de mañana cuando se dé la oportunidad nuevamente de que vuelvan a hablar no se transmita lo mismo se transmita algo nuevo otra luz donde genere a tu ex una esperanza de que quizás se pueda dar un cambio claramente la fórmula anterior no sirvió Aries y nueva cuenta nuevo resultado así que más que nada para que lo tengas en cuenta de que aproveches este tiempo de cero contacto si es el que lo tenés para también hacer una introspección y sacarte todas esas mañas quizás que no son nidificantes bueno Aries espero que te haya gustado esta lectura si conectaste conmigo te invito a que dejes un comentario bajo el video si es con respeto queda en el chat obviamente compartir el video algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura si todavía no te suscribiste hazlo ahora activa la campanita dame tu apoyo con ese super like y nos vemos muy prontito en los próximos videos de Xpile